Santo, 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 es Jehová nuestro Dios. Santo, 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 es Jehová nuestro Dios. La tierra sea llena de su gloria, la tierra sea llena de su gloria, la tierra sea llena de su gloria, santo es Jehová. Santo, 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 es Jehová nuestro Dios. Santo, 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 es Jehová nuestro Dios. La iglesia sea llena de su gloria, santo es Jehová. Santo, 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 es Jehová nuestro Dios. Santo, 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 es Jehová nuestro Dios. Mi vida sea llena de su gloria, santo es Jehová. La tierra sea llena de su gloria, santo es Jehová. Mi vida sea llena de su gloria, santo es Jehová. Cuando nadie me amaba, ni se fijaba en mí. Ni aún se preguntaba por qué de mí sufrir grandes decepciones yo no podía más. Fue entonces que a mi Cristo yo le escuché decir ven a mí. Si no tienes a quién ir, si te sientes decidido a dejar ya de vivir, ven a mí. Si te sientes desmayar, cuando sientas que todo se acabó, yo te invito, ven a mí. Si la senda se hace angosta, es difícil caminar. Te sientes desmayar, clama entonces por su ayuda y no se va a hacer esperar. Porque escucharás, porque escucharás a Cristo que te invita con amor, ven a mí. Ven a mí. Si no tienes a quién ir, si no tienes a quién ir, si te sientes decidido a dejar ya de vivir, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Si te sientes desmayar, cuando sientas que todo se acabó, yo te invito, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí, si no tienes a quién ir, si te sientes decidido a dejar ya de vivir, ven a mí. Si te sientes fracasar Cuando sientas que todo se acabó Yo te invito Ven a mí Ven a mí Ven a mí Ven a mí Y bendecido soy Porque Cristo mi alma salvó Me bendijo Y bendecido soy Porque nueva criatura soy Me bendijo Y bendecido soy Vida eterna el prometió Si me preguntas amigo ¿Cómo estás tú hoy? Te diré bendecido soy Me bendijo y bendecido soy Porque Cristo mi alma salvó Me bendijo y bendecido soy Porque nueva criatura soy Me bendijo y bendecido soy Vida eterna el prometió Si me preguntas amigo ¿Cómo estás tú hoy? Te diré bendecido soy ¿Cómo quisiera yo haber sabido antes Lo que la Biblia? Lo que la Biblia me dice Lo que la Biblia me dice a mí Cuando leí este libro de promesas Aplique cada palabra a mí Aplique cada palabra a mí Yo no comprendo como mucha gente Puede vivir una vida feliz Si tan solo conocieran este libro Ellos también podrían cantar así Me bendijo Y bendecido soy Porque Cristo mi alma salvó Me bendijo Me bendijo y bendecido soy Porque nueva criatura soy Me bendijo y bendecido soy Vida eterna el prometió Si me preguntas amigo ¿Cómo estás tú hoy? Te diré bendecido soy Me bendijo y bendecido soy Porque Cristo mi alma salvó Me bendijo y bendecido soy Porque nueva criatura soy Me bendijo y bendecido soy Vida eterna el prometió Si me preguntas amigo ¿Cómo estás tú hoy? Te diré bendecido soy La multitud esta vacía Al galileo querían ver Solo un carpintero es Decían por allí Mientras que otros Le adoraban En su mirar Hay gran poder Para ver el corazón Y conoce A quien le envió Y también Habla de él Porque viene Porque viene En el nombre De Dios En el nombre De Dios Hay valor Hay valor En el nombre De Dios En el nombre De Dios Esperanza En el nombre De Dios Cuando todo Cuando todo anda mal Y cuando el ánimo Decae Decae Cuando ya no hay Que hacer Tú le puedes Tú le puedes encontrar Y confiar En su poder Y al clamar A el Señor Fortaleza Tendrás Y verás El plan de Dios Que te muestra En su amor Si tú vienes Hay valor En el nombre De Dios Hay valor En el nombre De Dios Hay poder En el nombre De Dios Esperanza en el nombre de Dios, bendito es Él que viene en el nombre de Dios, su nombre será por siempre exaltado, Él es creador, Él es redentor, Él es rey, hay poder en el nombre de Dios, hay valor en el nombre de Dios, esperanza en el nombre de Dios, bendito es Él que viene, bendita es la que viene, benditos los que vienen, en el nombre de Dios, y bendito es la que viene, 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 bendito es la que Más inundada, mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé, alcancé, salvación, alcancé. Salvación, alcancé, alcancé, salvación. Ya venga la prueba mediente Satán. No amengua mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis dudas y afán, y su sangre obrará en mi favor. La fe tornará a ser en gran realidad. Alquice la niebla veloz. Desciende Jesús en su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Alcancé, alcancé, salvación. Grande es Jehová, Él es todo poder, en su amor siempre yo confiaré. Grande es Jehová, Él es fiel y es verdad. Su poder nos demuestra que es Dios. Grande es Jehová y digno de gloria. Grande es Jehová y digno de honor. Grande es Jehová y digno de gloria. Grande es Jehová, levanta tu voz. Levanta tu voz, levanta tu voz. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Él es todo poder, en su amor siempre yo confiaré Grande es Jehová, Él es fiel y es verdad Su poder nos demuestra que es Dios Grande es Jehová y digno de gloria Grande es Jehová y digno de honor Grande es Jehová, levanta tu voz, levanta tu voz Grande es Jehová, grande es Jehová Grande es Jehová y digno de gloria Grande es Jehová y digno de honor Grande es Jehová, levanta tu voz, levanta tu voz Grande es Jehová Grande es Jehová Grande es Jehová y digno de gloria Grande es Jehová Tesępiza Bend even Ab breaking Jehová y digno de gloria Encore Cниц Al huerto yo voy Cuando duerme aún la floresta Y en quietud y paz con Jesús Estoy oyendo absorto allí su voz Tan dulce es la voz de Jesús Que las aves guardan silencio Y tan solo se oye esa voz de amor Que inmensa paz al alma da Él conmigo está Puedo oír su voz Y que suyo dice Seré Y el encanto que hayo En él allí Con nadie tener podré A tu lado andar Señor Esta es mi oración Y algún día En tu mansión Junto a ti Allí estaré Junto a ti Allí estaré Oh Oh Qué amigo Nos es Cristo Él Llevó Nuestro dolor Y nos manda Que llevemos Todo a Dios En oración Lo del corazón Llevó El hombre Desprovisto Desprovisto De Pasos Y Santo amor Esto es porque Nos llevamos Todo a Dios En oración Todo a Dios En oración La, 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 la... Prepara tu alma Cristo, prepara tu alma a Él Prepara tu alma Cristo, prepara tu alma a Él Y cuando pasen estas cosas, levanta tus ojos a Él Jesucristo ya viene pronto, a su pueblo levantará Que gozo será cuando Él venga, Jesús ya no tarda en volver Por eso te digo, amigo, prepara tu alma a Él ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Que gozo será cuando Él venga, Jesús ya no tarda en volver Por eso te digo, amigo, prepara tu alma a Él Prepara tu alma a Cristo, prepara tu alma a Él Prepara tu alma a Él Y cuando pasen esas cosas, levanta tus ojos a Él Prepara tu alma a Él, prepara tu alma a Él Prepara tu alma a Él Prepara tu alma a Él, prepara tu alma a Él Cada día puedo ver en sus ojos, en sufrir Gente llena de dolor, y sin rumbo aquí Gente llena de dolor, y sin rumbo aquí Ellos deben de saber, deben de saber, debemos de decir Deben conocer Deben conocer Deben conocer Dios nos manda a brillar, en un mundo de oscuridad Nada Nada igual a Él Deben conocer 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 De the amor de Dios De Dios Él nos manda a brillar, en las cuevas Y el dolor El refugio da Deben conocer del amor de Dios Debemos proclamar y nuestras vidas dar Deben conocer Deben conocer Deben conocer Creo en él Creo en él Yo creo en él Tiene poder Tiene poder Tiene poder Yo creo en él Amén Amén Amén